Es una mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia renal crónica por diabetes que llegó a estar en estado de coma, pero no mejorada con diálisis. Esa es la historia de emergencia, ingresó el 4 de diciembre de 2022 en la noche y esta es una de las cosas que ha cambiado. Un tiempo de enfermedad de dos semanas, el relato de enfermedad se ha transformado en una lista de síntomas. Cefalea, ¿dónde? Occipital, parietal, unilateral, bilateral, no sabemos. Bueno, mareos, mareos o vértigo, mucha gente confunde mareos con vértigo. El vértigo ya te lleva a un diagnóstico distinto. El enemigo es inferior, unilateral, bilateral, solo tobillos, hasta muslos, desaparece en la noche, no desaparece, disnea, a esfuerzos, a reposo, a subir escaleras, caminar una cuadra, caminar 10 pasos, no es igual, ¿no? O sea, en medicina no vamos a subir nada, no es que la dos semanas justo ha aparecido, cefalea, después una semana aparecen los mareos, no, debe estar relatado. No sé si en esa época, pero se estilaba que no se tome funciones vitales en emergencia. Pero ahora lo hacen, no es que lo tomen, quizá toman la saturación, pero las veces que he ido a emergencia ahora, todas las funciones vitales las toma la enfermera con un monitor, lo cual es bueno, ¿no? Es bueno porque se gana tiempo y se puede tomar decisiones rápido. A veces lo que teníamos que hacer es, el paciente llegaba en silla, estaba casi en el tópico desfallecido, y no podíamos saber si estaba chocado. Lo podías palpar, sí, si no lo pagas pulso, rápidamente podías ofrecer que estaba chocado, pero es mejor tener las funciones vitales. Pero bueno, acá no había. El examen físico, ahora, el examen físico también debe estar dirigido, ¿no? De acuerdo al problema que yo encuentro en los síntomas. Acá si yo veo cefalea, edema, disnia, debe haber como mínimo el pulmón, corazón, y de todas maneras el sistema neurológico, ¿no? Solo describen, bueno, lo mismo el edema, corazón, pero solo los riesgos cardíacos, solo disminuidos, no sé si están regulares o no. El pulmón disminuido en bases, pero eso puede ser por líquido también, no solo por confección, no solo por consolidación. Cépitos basales, nada más. Y neurológico, nada, ¿no? Sin embargo, a la paciente la pasan a shock trauma. Y ahí hacen una historia más detallada. Tiempo de enfermedad, dos semanas, sin esfuerzo, sedema, siete días hay forúnculos en cara y hombro derecho, tres días de arrea, pero la descompensación mayor la describen un día, y el día del ingreso. Visnia, cefalea, y el día del ingreso ya, bradilali, bradicida, y hay un componente del sistema nervioso central. Eso fue hecho a las dos de la mañana, a las pocas horas, dentro de las nueve. La función vital es estable, aparentemente, aunque tenía bradicardia, pero probablemente la bradicardia era por el metoprolol, que estaba recibiendo la paciente. Saturada 94 sin oxígeno, el gasbo 15, ojo, la gasbo 15, no signos meninos. Este es el Haga, con el cual decide ingresar la shock trauma, porque si bien parecía estable, hay una tremenda severa, si dosis metabólica moderada, con ese detalle le deciden su paso de shock trauma. Obviamente para que entraría allí. Enfermería reporta que la paciente hablaba y le dijo que le dolía la cabeza. Ojo, ya se confirma también que tenía cefalea. Ese es un dato no menor. Los diagnósticos que plantean, IRC5, bueno, la DIO5, sin terapia de reemplazo renal, efectivamente hasta ese momento no había recibido diálisis. Complicada con acidosis metabólicas moderadas, hipotiroidismo descompensado, pero ¿de dónde sacan el diagnóstico de hipotiroidismo? No tenía antecedentes. Acidosis metabólicas, hipercalemia, hipertensión, diabetes, PECA. Falta otro diagnóstico, le pone atremia moderada. Ahora, cada diagnóstico debería, no lo voy a tocar acá, pero debería tener un diferencial, una causa. No solamente, le pone atremia, le pongo solución hipertónica. Tengo que buscar la causa. Porque si no, después, ya, termina la solución hipertónica, subió el sodio, pero ya lo suspendo, y después, si no ubico la causa, el sodio va a volver a bajar. Y lo otro es que ya la paciente está en cefalopática. Ahora, pueden asumir, pero nuevamente, en medicina no debe asumirse nada. La encefalopatía está dentro del primer diagnóstico de suficiencia renal crónica 5. Pero pónganlo, porque ahí solo dice acidosos y metabólogos. Y las formas sirven a lo mucho de mi hipotiroidismo subclínico, no sé de dónde sacaron hipotiroidismo descompensado. Leyendo la historia, no me voy a centrar en eso, es porque juntaron, encefalopatía, y la radicardia, pues coma mi sematosis. Pero en coma mi sematosis no ocurre en dos días. La gradina elevada, urea elevada también. Y la cosa normal. Esta es la evolución, la paciente ingresa a diálisis a las 3 de la mañana rápido, todo le hacen un ultrafiltrado de 400, pero miren el estado de sensorio. Somnolencia, por ahí despierta, pero luego nuevamente el glasbo 14, parcialmente orientada. No síndrome inicio de nuevo, no focaliza ojo también. Día siguiente, glasbo 14, pero ya no responde al interrogatorio. Le hacen la segunda diálisis, esta vez con un ultrafiltrado mayor, pero ya no está conectada al glasbo 13. Y ya para la noche describen tendencia al sueño. Enfermería lo mismo, de ese día, despierta, pero está desorientada, pero no es evaluable por el trastorno de conciencia. Esto es lo que recibió los días que estuvo en emergencia. Antes de la diálisis, bueno, antes de la segunda diálisis, todavía le siguieron con furo, bicarbonato. Y como le decía, le pusieron levotiroxina hasta dos veces como un coma amixematoso, pero con un T4 libre normal. Pero lo hospitalizan, ya le habían realizado dos veces y indica su utilización. Ya con dos diálisis, como IRC. Yo acá conozco recién a la paciente, ya en piso, ese día, miércoles, pues pasando viejita, ¿no? Pues la presentan así, tal cual como la han visto, ¿no? Pero a mí no me cuadraba que ya, primero llegue con la U15, se deteriore justo cuando ya están recibiendo dos diálisis. Ahora, aún así hubiera llegado encefalopática. generalmente, un paciente con encefalopatía y remica, el tratamiento justo es diálisis. Debería mejorar la encefalopatía si es por uremia cuando se hace hemodiálisis. Siquiera una, pero dos deberían. Entonces, estos son los datos que sacan adicionales a los que ya se mencionó en el resto de historia. Una semana había aumentado el sueño, había menor actividad motriz, vamos a ponerlo acá, hiporexia. Ya desde mayo ya tenía que revivir en dos, en tres. Por ahí le decían que tenía que idealizarse pero ya no quería. Ya le habían hecho la dos hemodiálisis y el examen neurológico era peor todavía. Estaba soporosa, no decía órdenes, solo emitía sonidos guturales y un grado 7. El síndrome uremico no solamente incluye cefalopatía uremia. Por suerte de los pacientes con diabetes y fallar en el NAL ya no vemos digamos realmente pacientes uremicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque ya hay un mayor acceso a hemodiálisis temprana. Bueno, no digo temprana cuando debería hacerse, me refiero a temprana respecto a lo que nosotros, bueno, al menos yo aprendí sobre insulina renal. O sea, cuando yo hice la residencia mejor dicho. La diálisis no la cubría el sí. Y cuando empezó a cubrir solo te cubría el procedimiento, no los materiales. ¿Cuánto costaba una diálisis? Una, una, o sea, un día. 1500 soles una aná. Muy, muy pocos pacientes podían hacer su diálisis. Entonces, veíamos la evolución natural de la uremia. Y eso incluía náuseas, vómitos, sangrados, el aliento característico uremico que hace tiempo no sé si alguno lo habrá vuelto a oler o hace tiempo que yo no lo... Bueno, que tengo orlinitis, pero igual, ¿no? Hace tiempo que no veo un paciente realmente urémico con ese aliento de uremio. Y bien, bien, ¿no? Bien por los pacientes que ahora se pueden dializar. La astrobatía puede ir desde varios trastornos hasta el coma, ¿no? Eso está descrito, eso no va a cambiar. Pero algo que me acuerdo que así teníamos que también luchar con lo de nefrología, ¿no? Que era que tenían tantos pacientes para dializar y había menos nefrólogos, menos máquinas, también tenían que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes? Le buscábamos, ¿no? El flap. Porque eso era un signo inicial, digamos, de la astrobatía. Entonces, ya le, digamos, lo convencíamos al nefrólogo para que le realice al paciente. Pero esta paciente no tenía flap, no tenía estericidad. Además, estaba flácida, ¿no? Pero hay otra cosa, la paciente cuando la examinamos tenía rigidez de nuca. ¿Qué es rigidez de nuca? Es un signo menin, un signo de irritación menin. Y eso te cambia el enfoque. Ahora, no es que justo, ¿no? Cuando la emergencia pasa a hospitalización, uy, mágicamente apareció la rigidez de nuca, Probablemente lo tenían, ¿no? Pero no lo examinaron. Pero los genóticos cambian, pues, no. No es la biopatía ya dirigida a un problema infeccioso. Este es un artículo que lo leí en el 2012 para un clínico patológico. Me abrió la mente en varias cosas. Primero, en definir cómo es una encefalitis. Y segundo, que es lo que voy a enfocar más que todo, son las etiologías de las encefalitis. ¿Cómo define encefalitis? Mira, hace 20 años. 2010 se publicó, pero el estudio se hizo 2005-2006. Alteración en la conciencia, ¿no? Y no solamente el nivel de conciencia, sino también irritabilidad, cambio de personalidad y cambio en el comportamiento. Obviamente que persiste por más, o sea, no es transitorio, Persiste más de 24 horas. Y dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre, que sugiere una infección, ¿no? algún signo focal que alguien puede simplemente ponerle penitoína o diagnosticarla y etiquetarla como ACV. Pleocitosis, para lo cual, obviamente tienen que hacer un solumbar. No hay otra forma. La única forma de saber si el paciente tiene pleocitosis es con líquidos de valor activo. Ahora, ya, si es que yo intenté una vez, dos veces, pero no solo el externo, el interno, el reúno y el asistente, no se pudo. La última pele que tuve que hacer es una señora con una espoliosis así, literalmente, una S, que fue realmente difícil. Y me ha tocado en algunos casos que no he podido. Entonces, ahí sí, pues, no sé si el honorólogo, el anestesiólogo también, ahí sí tengo que buscar ayuda. ¿Y qué más? Ya para volver al tema del diagnóstico de hospitalidad, anormalidades en las neuroimágenes, no solamente tomografía, sino resonancia. El problema es que nosotros acá en el país no tenemos resonancia. Por suerte, tenemos tomografía, o sea, en el hospital, propio del hospital desde diciembre de 2019, aunque era una época que se malogró, Pero ya está funcionando de nuevo. Ojo, ¿no? No es que ya, yo tiro la imagen y espero sentado a que el informe llegue, ¿no? Tengo que ver la imagen, buscar los signos que yo estoy pensando. O sea, cuando se ve, ¿dónde está? Tiene mi plegia, ya, ya se va el medio, entonces yo tengo que ir a buscar, no esperar el informe. Y el heterosofalograma, bueno, puede ayudar, pero no es muy específico, tampoco sensible, pero si se puede hacer bien, ¿no? Pero, ojo, es 12 de 5, ¿no? No tiene que ser los 5. ¿Y qué encontraron en este estudio? Las causas. A la cabeza, sí, pues, infecciosas, más de 40%, pero no es nomococo, no es meningococo, es virus, es herpes. Ahora, ¿cómo detecto esto? No es con un test de hada, ¿no? No es con un granicultivo, esto es con PCR. Entonces detectas el herpes, y ojo, miren, en Inglaterra había tuberculosis, quizá acá sea mayor un poco, no lo sabemos, no sé si lo vamos a saber alguna vez. Varicela, el cetococo, enterovirus, y hay causas infecciosas, de hecho. Este fue el líquido, ¿no? Una presión de apertura alta, cristal de roca, transparente, había 5 células, ojo, eso no es normal, proteínas elevadas, y un test de hada en 18, que está elevado, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que el líquido, ya los resultados los vi después, ¿no? Esto se recogió al día siguiente, bien se hizo en la tarde, pero se recogieron los resultados al día siguiente. Me llamó la atención la glucosa, que estaba normal, pero igual se enfocó como, desde antes de la pelea se le dio tratamiento como ministro Ibaqueriano, aunque ya le habían estado dándose estraxona, no sé si por ITU, o por GECA, pero ya le estaban dando estraxona cada 24 horas, y se le agregó, perdón, tratamiento anti-TB, y lo recibió efectivamente, 2, 4, 6, 7 días, le siguieron haciendo diálisis, 2 diálisis más, ya ultrafiltrado, 1000, 2000, pero la paciente seguía igual, ya con 4 diálisis, estraxona, y anti-TB, ¿qué hacemos? Esto es de enfermería, Dice, no evaluable, no responde al interrogatorio. Me reevalúo 6 días después, y viendo, en una semana que no había respuesta al tratamiento, planteamos dos hipótesis, una la de la herpes que no se hizo, pese a la primera PL, y la otra de cefalitis autoinmune, aunque también podía ser una TBM de hermen, quién sabe, pero eso, que no lo podíamos saber solo con un test de ADA, ojo a la pregunta, ¿ha conocido algún paciente con diagnóstico de encefalitis autoinmune? Como si sería poderla responder, no sabía que existía esa enfermedad, ningún caso, uno, y más de un caso. No sabía que existía esa enfermedad, 7%, un solo caso, 28%, más de un caso, 14%, y ningún caso, la mitad. A ver, si bien yo conocí, o escuché, o leí sobre esa enfermedad, en ese artículo, ¿no? En el 2010, en el 2012, no se me ocurrió plantearle a ningún paciente, con sinceridad en adelante, hasta que, me tocó esta paciente, después en el 2021, que la presenté el año pasado, y, yo tenía mucha experiencia, casi nula, en interpretar imágenes de resonancia, ya partía por el humor. A partir de ahí, perdieron por el tiempo, ya aprendió bastante. Si quieren ver la charla completa, está en ese link de, bueno, no es la charla completa, sino la discusión. El problema es que no se escucha bien, pero pueden aprender algo de ese caso también. Y si ven ahí las imágenes, eso no era de la paciente, sino era de la biloraxía, que revisé, para que yo planteara ese diagnóstico, en la paciente que presenté. Ahora, ¿cómo se presentan los sepultitos inmunes? Miren los síntomas, son inespecíficos. Un pródromo, que puede pasar como, lo que llaman, ahora refrio común, también puede pasar como un COVID, ahora que tenemos vacunas. Dolor de cabeza, fiebre, pero después de eso, aparece un cuadro agudo, subagudo. Ahora, el tiempo va a depender de que el médico piense en ese diagnóstico. Si es que yo, a los primeros días, pienso que obviamente descarto infecciones y han pasado cinco días y pienso que ese fallo que es un inicio agudo, entre comillas. Pero si yo pienso en infección, le doy mero banco, no mejora, ya ha pasado diez días. De ahí, no le hice ninguna pulsión, le hice en la hora de pulsión lombar, pasa cinco días más y así, dos, tres semanas, ya va a ser su agudo. Y los síntomas son de muchas enfermedades neurológicas e incluso psiquiátricas. Psicosis, cambio de conducta, alucinaciones, trastorno de la memoria, convulsiones también. Hay un grupo de estereotipos subinmunes que predomina en las convulsiones. Y eso puede progresar hasta disminución del nivel de conciencia o inclusive hipoventilación que requiere ventilación mecánica o estado de cómic. ¿Qué criterios diagnósticos? Son tres, tienen que cumplir tres. Primero, la clínica, los síntomas, mejor dicho. ¿Qué es el estado mental alterado? ¿Qué es alteración en la memoria? ¿O es síntoma psiquiátrico? Aunque acá fácilmente ustedes pueden decir simplemente psicosis, esquizofrenia, dalaropelidol, esperidona y se acabó. O síntoma psiquiátrico, ¿no? Y te lo consulta al psiquiatra, el psiquiatra, ¿qué le va a decir? Esperidona, no hace falta. Esatralina, por ahí también, un cómico. El segundo criterio es algunos hallazgos. Uno, hallazgos focales al examen físico del sistema nervioso central. Dos, convulsiones que no sean por epilepsia. Una epilepsia primaria no debuta a los 50, 60 años de una edad joven. Lo mismo, pleocitosis, pero para eso necesito líquido, función lumbar. Y hallazgos en la resonancia, allá acá, que es en T2 o en Fler. Y que son varias zonas que deben estar afectadas en varias localizaciones. Lóbulo frontal, principalmente lóbulo temporal. Pero cualquier, cualquier localización bilateral, tanto de sustancia blanca y o de sustancia gris. ¿Qué sugiera desmialinización o inflamación? Ojo, una hipoensidad en tomografía o resonancia no es igual a isquemia. No es patocnomón. Lo único que sé es que tiene hipoensidad, nada más. O hipoensidad. Pero, 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 no tenemos resonancia, ¿no? Pero tenemos tomografía. Ojo, esto no es un print de la computadora del Weiser, ¿no? Pero es más o menos similar, ¿no? Este de ahí, una página la pueden googlear, está acá, Y que te va, te da muchos cortes, cortes de tomografía, no solamente cerebral, abdón, entoras, pelvis, la cual ustedes pueden reconocer la anatomía normal, ¿no? Y en base a eso, si ustedes aprenden lo normal, pueden ir a buscar lo anormal. ¿Y cómo se ve el cerebro normal? Este es un corte a nivel de ángulo basal de citálamo, corte axial. Esto lo encontré la semana pasada, es una página web interesante, gratuita, de imágenes de neuroanatomía en tejido de necropsia, ¿no? O autopsia, ¿no? Y te lo señalan muy bonito, está en inglés, pero es muy, o sea, se ve bastante bien, entonces ahí ustedes pueden hacer un match. Yo aprendí, bueno, me aficioné un poco de la radiología, aprendiendo ecografía primero, antes de la residencia. Al inicio veía como ven cuando el cable se sale, o ven todo lluvia, como en la televisión, no reconocen nada, pero poco a poco te vas imaginando y buscando y reconociendo la anatomía normal y así es como yo iba aprendiendo a hacer ecografía, buscando la anatomía normal y si no sabía algo, no reconocía, ya iba a interrumpirlo, pero ya en la residencia he tenido que aprender a leer rayos X, tomografía cerebral y a partir de la pandemia tomografías torácicas y a partir de este caso, o del caso del año pasado, o desde el 2021, resonancias cerebrales también. Entonces, lo que hago es eso, ver la anatomía normal y ver la imagen, tenerla conocerla. Entonces, acá pueden ver los ángulos basales y el tálamo. Y acá se ven. No hay mayor ciencia. Bueno, acá está marcado según la imagen. Esto es de la web que les dije, y esto es un corte puntual a ese mismo nivel. Para poderle conocer a grandes lagos los ángulos basales y los tálamos. Pueden ser uniformes, simétricos. Y esta es la tomografía de la paciente. Incluso desde el día que ingresó a piso. Ya pueden decir que está normal. ¿Por qué? Porque no hay isquemia y no hay hemorragia. No, eso no es estar normal. Eso simplemente significa no hay infarto y no hay hemorragia. Pero es normal realmente. No sé si se puede ver bien, pero cuando uno le baja el contraste se pueden ver mejor o diferenciar mejor las imágenes a la redundancia. Hiperdensas e hipodensas. Se ve un mejor contraste. Pero grandes rasgos, acá no se ve muy bien pero lo van a ver en los siguientes cortes. Estos ángulos basales están, este está más grande que es. Inclusive, protruye un poco hacia el ventrículo. También hay normalidad en los tálamos pero eso lo vamos a ver más adelante. Es otra cosa. La mayoría ve en la computadora de los pabellones solo cortaxial. Nada más. Se quedan ahí. Pero pueden, hay una forma de ver o inclusive hasta los cortes se lo dan abajo. Antes no lo dan pero ahora he visto que sí dan todos los cortes. Coronales y hospitales. También pueden ver ahí las sesiones. Este es un corte coronal también de la misma zona. Pueden reconocer igual, ¿no? Están los basales ya de otra disposición y los tálamos. Y los ventrículos, bueno, ahí no están llenos de líquido pero en la tomografía sí lo van a ver llenos de líquido. Lo mismo, esto es normal. Ventrículos, ganglios basales, tálamos y acá también. Se ve, ¿no? Parecería simétrico. Pero si van hacia arriba ven diferencias en la sustancia blanca entre la densidad. Esto no es normal, debe ser uniforme. Siento que el corte es agital a nivel del tálamo. También tiene que ser uniforme y acá ya ven diferenciación de la parte interior y la parte posterior del tálamo. No es normal. y si ven también son acuciosos hipodensidad de la sustancia blanca de manera difusa. Este es un corte más central. También la protuberancia. Todo eso es uniforme y acá se ve hipodensidad. y se puede ver si lo buscan, si son acuciosos. Obviamente eso no lo busqué o no lo encontré en un minuto. Tengo que sentarme ahí, ver las imágenes de un lado, bajar el contraste, subirlo, etc. Hay lesiones ya, pero la tomografía dice, perdón, los criterios dicen resonancia. Pero en este paciente es el peor resonancia, pero no colaboró, tuvieron que regresarla. ¿Y cuál es el tercer criterio? Excluir otras causas. Principalmente infecciones. Había tenido una PL previa, líquido previo, pero no había mejorado. Entonces, ¿qué toca hacer? Otra función lumbar. Coincidentemente este es el video que tiene más vista del canal. Es un procedimiento porque yo pienso que es más por el hate que le han dado. Y coincidentemente también esta es la paciente que estoy presentando. La segunda función lumbar que yo la hice. La primera la hicieron el equipo, pero esta yo la hice porque era difícil. Era un paciente obesa, plácida, y la pude hacer al cuarto intento. Pero pude sacar líquido. ¿Y qué obtuvimos? La próxima apertura bajó a 18. Ya no había células, la glucosa seguía normal, incluso ya subió. Las proteínas bajaron, el ADA ya es normal. Le pedimos el PCR PCR para herpes salió negativo, PCR para T negativo. Inclusive de líquido previo ya se había hecho un PCR, pero también salió negativo. Todo fue el PCR en la que llegó al día siguiente. Demora el PCR. Y con esto podíamos decir ya con dos líquidos que esto no es infección. La hermana le hizo, por su cuenta, porque nosotros ya sabíamos que no era bacteriana, pero la hermana le hizo, le corrió el film Arlai que puede detectar seis bacterias con PCR de siete virus y que el protococos era negativo, obviamente. Y esta es la paciente el día 14. ¿Qué respondió? ¿Y ahora? ¿Buenos días? ¿Cómo está? Pues apenas, apenas respondían. Ya había residuos hebrea, dosis de meca, bacteriana. Antiteve, dexa, cuatro hemodiálisis. Le pedimos la, bueno, en esa época yo conocía solo dos receptores, el NMDA y los de concanales de potasio. Pero no sale solo uno, viene con un paquete. Pero eso demora un mes y medio porque lo tienen que enviar a Estados Unidos. Así que estaba en proceso. Para esta presentación descubrí este artículo en Estados Unidos, en la Clínica Mayo existe una unidad de Neurología Clínica Autoinmune, la cual es solamente ven pacientes con encefalitis autoinmune desde el 2006. Juntaron sus datos y lo publicaron el año pasado. Más de 500 casos. Todos los pacientes tenían estado mental alterado, subagudo, pérdida de memoria, corto plazo. Y miren la edad media, ¿no? 55 años. Ojo, acá se incluyen no solo los NMDA. Y Arlango de 11 a 97 años. Pero casi la mitad tuvieron anticuerpos negativos. Sea en líquidos, sea en sangre o sea en los dos. Eso no descarta. Como ven en los criterios de encefalitis autoinmune, no dice positividad para el receptor. En 18 casos que tenían negativos, que obviamente eran positivos por la resonancia o líquido, llegaron a ser biopsia cerebral. 2006, 2020, ¿no? Y los cinco tenían inflamación, o sea, ya por patología se confirmó la encefalitis. Pero en otros casos el diagnóstico se hizo por respuesta al tratamiento. De 57, 52 respondieron. Más del 90%. Y estos son todos los receptores que se dosaron, ojo, para esa época del 2006 o del 2020. Está en orden decreciente o creciente. Acá está el NMDA, ¿no? Creo que la mayoría ha escuchado por ahí cómo se valen de esos inmunos. Pero hay otros receptores, LGI1, Antigat 65, el otro que es por el AMPA, GABA, hay varios. Son 22, al menos ahí. Bueno, que uno sea negativo, que dos sean negativos, que seis sean negativos, según el panel que se pudo hacer en la guardia de roe, no quiere decir que no tenga cefalitis autoinmune de otro receptor. Fue ese tratamiento inmunosupresores. Pero, ojo, dice metipreinsolona I, o además de inmunoglobulina endovenosa o plasmaferes. Pero acá no tenemos disponibilidad de inmunoglobulina endovenosa, menos de plasmaferes ni siquiera para un paciente que tiene púrpura tromocitopénica trombótica. Menos te la van a dar para un paciente que sospecha, ni siquiera, porque te van a pedir el receptor, dame receptor anti-NMDA para confirmar el diagnóstico. Si no hay mejora, puedes dar un segundo ciclo de ya otro simonosupresor. Así que le dimos, le dimos metipreinsolona o le indicamos metipreinsolona ¿Y qué podríamos encontrar en la resonancia? Se hubiera podido ver más cosas efectivamente, cosas muy sutiles como hiperintensidad en la corteza del óvulo temporal bilateral. Acá es más marcado con engrosamiento de la corteza y compromiso de la sustancia blanca. Acá es más tenue. Esto definitivamente no se iba a ver en una tomografía. Acá es más claro todavía. Mayor hiperintensidad y por intensidad también en ambos lóbulos temporales. Acá es más difuso. Acá es mucho más tenue alrededor de la protuberancia. Acá es más claro con los lóbulos frontales. Acá en lóbulo frontal, pariento, occipital también. Sí, se podía ver en... Pero hasta tener la resonancia no iba a ser nada. Y ojo, esto es por varios receptores, NMDA, LGI1 y otros receptores. No es solo uno o dos. Entonces, le continuamos la metiprenisolona aunque alguien le hizo caso al neurólogo y no recibió. Quiero pensar que es porque no le trajeron la farmacia. Al final completó cinco días de metiprenisolona. Y el día 18 la enfermedad reporta, igual vamos a ver la secuencia, que la paciente le dijo que tenía que ir al mercado, la que vieron al inicio. Entonces, esta es la evolución. Señora, señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Abra su boca. Abra la boca, a ver. Señora. Pasito. Señora. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Ay, mi suena la va a pegar. ¿Cómo? La va a pegar. No. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Lidia. Lidia. Sí. Ya. Abra sus ojos, a ver. Ábralo. Fuerte. Fuerte. Está con sueño. Ya, ya. Descanse nomás, no se preocupe. Yemne, hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Mal. ¿Sabes el nombre de tu hermana? Irma. Muy bien. ¿Te duele algo ahorita? Sí. ¿Qué te duele? No, 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 no. Pero tranquila. Trabajo en el mercado. Mira. Y en el... Me voy a mi casa. Señora, ¿y usted qué edad tiene? Siete, ocho. Siete, ocho. ¿Y usted de dónde es? ¿De Lima? ¿O usted dónde nació? Yo nací en... Yo nací en... Yo nací en... Yo nací en San Ilema. Ok. En Galeno. ¿Y estamos de día o de noche? De día. De día. Muy bien. De día. Muy bien, de día. ¿Sabe este lugar cómo se llama? El lugar donde está ahorita. Leóncio Prado. Leóncio Prado. Ok. ¿Puede mover sus bracitos, por favor? Un poquito no puedo por la tela que la tiene... ¿Y acá lo podemos ver, este brazo? Muy bien. Entonces, en tres días hubo un cambio, ¿no? Que no hubo más de diez días. En LILAC se pone en Praterapéutica como búsqueda el único artículo que le sale es eso. Y realmente no es un artículo, sino es una carta al editor, ¿no? Publicado en México, un doctor Leonardo Zamudio, un médico mexicano, bueno, lo he googleado, para esa época tenía más de 80 años, supongo que era un médico reconocido en México, ¿no? ¿Y qué escribió? Miren, apenas dos párrafos, o tres párrafos, ponen que, o puso, ¿no? Que, para los que no sepan, qué es una prueba terapéutica, voy a leer textualmente, ante un diagnóstico de presunción se instala el tratamiento, y si este da el resultado, se arguye que el diagnóstico era correcto. Leo un poco más abajo, creo que debería usarse en lugar de ordenar tantos análisis y técnicas caras, los cuales muchos están fuera del alcance de un gran número de enfermos. en México, que será acá. En PazMexi buscan test terapéutico, 220 artículos desde 1947 hasta 2024, la mayoría antes del 2000. Este es uno de ellos, de 1953, solo resalto, que la prueba terapéutica no es dar mero banco, colistina y todo, ¿no? A ver qué sale. La prueba terapéutica es, yo pienso un diagnóstico y doy el tratamiento, un solo tratamiento, porque si no, no voy a saber qué es lo que respondió. Salvo que el paciente sí, ¿no? esté chocado, yo pienso que tiene un shock séptico y choco rápido, ahí no puede esperar a que haya respuesta al mero penén o al banco, ya, no queda otra, pero la mayoría de pacientes ya no son así. Entonces, si está una medida terapéutica y veo, falla, la mayoría de veces que el paciente que va mal va a fallar la primera terapia, entonces ahí pruebo otra. Eso es un tratamiento, o perdón, una prueba terapéutica. Algunos dirán que, no, que justo la quinta diálisis se hizo efecto, ¿no? Pero la quinta diálisis en realidad no fue efectiva porque hizo hipotensión. Recién la sexta sí pudo ser efectiva. Esta es la segunda parte del estudio de Inglaterra en la cual el 21% de encefalitis era autoinmune. Estamos hablando 2005-2006. En esa época no se conocía más que solo el anti-NMDA y lo de los canales de potasio que eran el eje I1 y uno más. Pero aún así, aún así, era la segunda causa. Y un grupo casi de 40% no había causa conocida. Si buscan en PADMED encefalitis autoinmune, casi nada, ninguna publicación hasta los 2000, ¿no? Básicamente que se descubren estos receptores. Y hay estudios desde el 2006 en adelante, 2007, varios. Dinamarca, acá, esto es lo de los canales de potasio. Hungría, Bailandia, 77 casos. Esa es Sri Lanka, los que no conocen es un país también. Brasil y en Perú también, pero reporte de casos todavía. En 2019 del Mogrovejo del Instituto de Ciencias Neurologicas, cuatro casos. Y en Trujillo también dos casos. ¿Cómo evolucionar los pacientes? Esto es ya después de terminar los cinco días, dos días después de terminar los cinco días de mi ciclo y solos. Buenos días, señora. Buenas tardes, ¿cómo está? Estaba triste porque me han robado el BNI. Ya. Dos cinco horas. ¿Cuándo? A la hora que entraba acá me metían. Ya. Un dinero de 50 y un 90. Ya. ¿Cómo se llama usted? Mindia, que me llama. Ya. ¿Ha comido nada en estos dos días? ¿Tiene hambre? Claro, ya se está murrando y ayer y está besado. Yeah. ¿Quiere que le dé algo de comer? Sí, sí, bien. Sí, bien. Muy mal. ¿Por qué? Es que no es mi grado estar aquí. Sí, bien. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Nidia, pero me siento muy mal. ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo desde que he venido no he tomado un desayuno. ¿No le han dado desayuno? No, desayuno, no. ¿Quiere que le den desayuno? Pero, mira. No, que come el desayuno. Está por sonda. Quiere comer. Hay que darle de comer. Probable. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Claro que sí. ¿Está comiendo? Sí, papita. Tengo buen apetito. Muy bien. Yo como cuyo. Claro. Ahora, ¿Está bien? ¿Y le falta el aire? No. ¿Estás con tos? No. ¿Está bien? Sí, doctor. Tengo buen pulmón. Eso me ha hecho ver en el hospital militar. Ya. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Estoy bien, doctor. Tranquila. ¿Se pudo sentar? ¿Se levantó? Sí, ya estoy sentándome. ¿Sí? Sí. ¿Y se pudo parar o todavía? Sí. Ya. Así despacito, espacita. Ya. Me agarra la cama y comienza a asciender. Ah, la voy a estapar un ratito. A ver. Mueva sus piernas. Levántela. Doble su pie. Ya. Doble su rodilla, a ver. La otra. Ya, muy bien. Levante sus brazos. ¿Qué está comiendo? Nada. Ah, parecía que comía algo. Mi papá me masticaba así. Ya. A ver si se mantiene. A ver, señora. Y en B. ¿Y qué fue de la... de la tercerización? Sí. Es falta de la hepatitis C. Ya. Es una marca que le vacuna contra hepatitis B. Y su... actualizó la traga de antígeno. Y... De antígeno, por eso. Sí, de la traga de antígeno. Sí. Y le mandé a hacer una de la hepatitis B. Y la hemograma contra el porque también le pide. Ya. Ahí nomás, sí, nomás, sí, nomás. A ver, déjenla. A ver. ¿Y soltamos ya? Un ratito. Sí, sí, sí. Sostente, sostente. Sí. ¿Y ahora cómo está? Estoy bien. Me siento bien. ¿Y se pudo sentar abajo o no? ¿Se pudo sentar en la silla? Sí, puedo sentarme. Sí. Sí. ¿Y ha comido sola? No, ahorita nada. No, no, ahí es vivo. Sí, ya estoy comiendo sola. Sí. ¿Usted quiere irse? Sí. Ya, le voy a decir a su hermana. Y esta es la evolución de la paciente del año pasado. Acá voy a incluir un video que no lo presenté el año pasado. Así es como ingresó, ¿no? Bueno, no, así no ingresó. Ingresó a este día 8 de hospitalización, ¿no? Pero llegó a estar así. El video completo está en este link, si quieren ver. A ver si puede, pero... Claro. No, no, solo si puede. Señora Daisy, cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre. Cierra los ojitos, mamita. Cierra los ojitos. Esto es en su casa, ¿no? Bueno, sí, familia Dávila. Hoy vamos a almorzar todos juntos para celebrar allá arribita el cumple de la abuelita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Eso! ¡Sigue a la meta! Estuve estando en coma durante tres meses. Estudada por la ciencia médica, no daba desplante de vida. Cuando desperté, clarosamente quedé inválida. Pero nunca me derrumbé, nunca me defendí, nunca dije no puedo. Al contrario, con el apoyo, ahí apoyé a valorar a la familia, a mis padres, a mis hijas. Tenía una nieta que estaba por nacer. Y gracias a todo el entorno familiar, hoy por hoy ya camino, hablo. Yo soy maestra de ceremonio y aquí estoy. Muchísimas gracias a todos. Estaba así, ¿no? Para ir terminando eso. A ver, ¿qué quiero que se lleven de esta charla? Bueno, primero, síntomas neurológicos, ya, ustedes van a ver infecciones, neumonía, pielonefritis, que al final no son pielonefritis, sino otra cosa. Pero hay pacientes con síntomas neurológicos. Y no solamente de terzón sensorio, de fichimotor, convulsiones también. Pero también hay un grupo importante de pacientes con síntomas neuropsiquiátricos. Que de frente lo que hacen es interconjunta a psiquiatría y dar antipsicóticos. Sin haber descartado otras enfermedades, ¿no? Delirio no es igual a psicosis, psicosis no es igual a esquizofrenia. El último criterio de SM5 de esquizofrenia es que tienen que haber descartado una enfermedad médica, orgánica, que pueda ser tratable. Lo otro es que hay encefalopatía, si planteenlo así, ¿no? Encefalopatía. Es distinto poner tránsito de sorio que poner encefalopatía. Que puede ser por, sea, sodio, hipernatremia, calcio, uremia, etc. Pero también hay infecciones. Yo digo que lo más frecuente es el cefalito de otimune. Pero hemos visto casos de otros pacientes que al final son meningitis. Y los pasan como otitis, itu. El caso más extremo que nos tocó es PL. PUS, 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 PUS. Se tapó la aguja. Tuvo que hacer con una aguja más grande. Ingresaba como otitis externa. También hay encefalopatía hepática. La única forma de diagnosticarla, obviamente, si no tiene el antecedente de cirrosis hepática, es con tratamiento. Y algunos pacientes despiertan y nunca supieron que tenían cirrosis. Y la encefalitis autoinmune. ¿Qué es la encefalitis autoinmune? Por lo menos desde el 2006 es la segunda causa. Luego de la encefalitis infecciosa. Síntomas cualquiera, ¿no? Neuropsiquiátricas. Alteración de la memoria. Y comienza así, ¿no? No es que de un día para otro se entran en coma, ¿no? Alteración de la memoria, cambios en conducta, alucinaciones, conmisiones, confusión, tefalea también. En la resonancia busquen, busquen no solamente la sustancia blanca, no solamente, perdón, las cortezas, sino también la sustancia blanca, no solo axial, sino también coronal, sagital. Existen más de 20 anticuerpos, no lo vamos a tener. Esta paciente, su familiar o su hermana, era médico internista y pudo costear. Pudo costear eso, ¿no? Inclusive le hizo más análisis que no le habíamos pedido, ¿no? Pero la mayoría de pacientes no lo vamos a tener. Saben que tiene que ser sospecha y el manejo es inmunosupresores. A la cabeza, metiprenisolona. Esta paciente solo recibió, solamente recibió 5 gramos de metiprenisolona. Analicen ustedes mismos, no manden interconsulta al radiólogo para que les dé el informe más rápido. Más bien si lo presionan, le van a poner cualquier cosa, lo más probable. ¿Cómo? Reconociendo neuroanatomía normal, comparándola con imágenes en la web. No solamente tomografía, sino resonancia también. Y lo último, la prueba terapéutica en medicina. Ustedes hacen todos los días prueba terapéutica. ¿Con qué? Con antibióticos. Lo cual no está mal. Es la primera terapéutica que hacemos todos los médicos. Pero también hay pruebas terapéuticas en asma. Pacientes que vienen con sibilantes, broncantes, después de una infección respiratoria, no tienen antecedentes de asma. ¿Qué hacen? No nebulizan. Y si mejora, ¿qué es? Asma. No hay otra cosa. Anafilaxia, no tienen que esperar a hacer una prueba de alergenos, no. Tienen que dar adrenalina. El paciente mejora de esa anafilaxia. Púlcera, reflujo, también. Oeprazole mejora. Antiguamente hacíamos terapéutica con antiteve, ¿no? Pacientes que venían con BK negativo, pero están haciendo hemoptisis, tienen infiltrado en apical, ¿qué es? Pues bajado de peso, fiebre a pesar de antibióticos. Perú, ¿no? ¿Qué es? Téve, ¿no? Un BK, dos BK negativos no te despertan. Entonces le dábamos. Tratamiento antiteve mejoraba, de verdad. Mejoraba. Se cuidaban de peso, se le iba la fiebre. Los pacientes con MEC-TV despertaban también. Entonces, ahí, cuando uno decide iniciar un tratamiento como prueba terapéutica, sí, tiene que sopesar riesgos de su beneficio. Pero yo les diría que también vean los beneficios. Más que los riesgos, los efectos adversos de los medicamentos. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, opinión. Yo tengo una duda. No lo describen como otra enfermedad autoinmune, tipo las que conocemos, ¿no? Lupus, AR, no. Y tampoco están descritos como que tienen más predominancia esta enfermedad. Como previa, ¿no? Ni como previa ni como a futuro. Lo que sí se describe es una alta tasa de recaída. En algunos sí tienen que someterse, o sea, no someterse. Le tiene que dar, a veces, prenisona por un tiempo mayor. O cambiar a otro inmunosupresor tipo asatioprina, ¿no? Pero como un 20% recae. Pero sobre todo los que recaen son los que... No he detallado acá mucho, pero hay un tipo de receptores. Supersiden celular e intracelular. Los que recaen más y los que tienen menos tasa de éxito son los intracelulares. Es lo que describe. Pero no asociación a otro enfermedad autoinmune. No todos los pacientes tienen posibilidades de pedirle marcadores. Claro. El diagnóstico puede ser tranquilamente clínico. O sea, todos tienen pacientes que tienen, como tú bien dices, trastorno de conciencia, alteración de las funciones mentales superiores o convulsiones. Y tienen un cuadro agudo, ¿no? Entonces, uno de los pilares básicos es una PL. Claro. Y uno ya tenga la social diagnóstica sobre todo cuando le trata otras enfermedades. Creo que ese es el grupo de pacientes por el cual uno podría intentar una prueba terapéutica. Y si hay mejoría, como se espera en el tercer o cuarto día, está el diagnóstico, ¿no? Y hay que pensarlo. Nosotros hemos tenido casos de encestabilidad de soprimón, incluso focal. Claro. Que no son muy frecuentes, pero que también se dan. Y que hay que tener pacientes siempre en el negocio diferencial que hay que seleccionar, si es un grupo de pacientes. ¿No nos da preguntas, comentarios del paciente? También en la literatura se contemplaría el término, que no es un anticuerpo negativo, ¿no? O un anticuerpo negativo, ¿no? O cero negativo, ¿no? Claro. Por eso, lo importante es saber que la ofensa de estos anticuerpos no es estudiante, ¿no? Claro. Y, bueno, ahí vienen los criterios con la razones de magnética, de la química, ¿no? Que lo ponen ahí para estos casos. Pero el punto de tu comentario es que la ofensa de estos anticuerpos no determina que no sea un anticuerpo. Yo me acuerdo en el caso de que discuté el año pasado, al final se me acercó un ARLE 1, ¿no? Y, por todo, yo tengo un paciente igual, ¿no? Vamos a intentar esto, ¿no? Ya no le hice seguimiento. Pero hay, solo que si no lo conocen, miren, cuando respondieron ahí varios, no sabían que existía esa enfermedad siquiera. Y podría ser justificado porque recién está descrito, como ven, en PADMED, desde 2007, ¿no? Yo lo conocí nuevamente, en el 2021. Aunque la leí, no se me ocurrió. Pero nunca es tarde para ver este tipo de... Se parece que si vean, ¿no? Este es el segundo caso. Porque justo, ¿no? ¿Por qué plantean sobre este anticuerpos no? Porque me hizo recordar el caso de un año antes, en esa época. Entonces le planteamos, le explicamos a la hermana, que, bueno, por suerte era médico y entendió todo, ¿no? Porque a veces no se entiende repetir una segunda pele, a veces, ¿no? Capaz le echan la culpa, la primera pele, y está peor por eso, ¿no? Y se quedan con esa idea y con ese prejuicio, ¿no? Y, no, al contrario, una pele ayuda, a veces, también para descartar otra infección. Y si es normal, negativo, mejor, ¿no? Ya piensas en otro, ¿no? Si uno seguía jalando la flecha, con más antibióticos. Por acá, si alguien, si no le hacía la pele, decía, ¿no? Si la persona cada 12 no mejoraba, entonces, pues, escalemos, ¿no? Pero vamos. Pero sin la pele no puede saber eso. Claro, incluso la segunda pele puede ser más importante que la primera. Claro. Uno tiene más conflicto, ¿no? Claro. Es que estos receptores o estos anticuerpos son específicos contra receptores cerebrales. Por eso es que quizá también, no he buscado más, pero en todas las revisiones no hay ninguna asociación con enfermedades reumatológicas o inmunes previas o posteriores. Porque son anticuerpos específicos contra estructuras cerebrales. Y quizá algunos, y alguna otra biografía larga, perdón, a veces incluye, y si la vieron en uno de los artículos, también a la encefalomielitis aguda diseminada, que el tratamiento es el mismo, metiprenisolona. Pero ahí hay compromiso de la médula, ¿no? Pero en este caso es puro compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Desde glóbulos, desde céfalo, glóbulos basales, protuberancia, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.